Hola chicas, bienvenidas a mi canal. En el día de hoy les traigo el primer video de Halloween para este año y como se pueden dar cuenta es de Tinkerbell o Campanita. Me parece que este disfraz es muy lindo tanto para grandes como para chiquitas porque es algo muy tierno y coqueto. Además, ¿a quién no le gusta Campanita? A todo. Este video incluye maquillaje, pelo y el outfit y también les puedo dar unas ideitas así como si ustedes no tienen este outfit pues para que puedan tener otro. Espero que este maquillaje les sirva para inspirarse por si no sabían qué ser este Halloween o por si ya iban a hacer campanita para que tengan una idea de cómo maquillarse y verse súper bonitas y espectaculares ese día. Y bueno, voy a dejar de hablar y comencemos. Bueno, como se podrán dar cuenta ya tengo un ojo hecho, ahora vamos a hacer el otro. Voy a empezar poniendo una base blanca para que todos los colores resalten súper, súper bien. Me voy a colocar un poquito aquí en la parte de abajo porque como se pueden dar cuenta ahí también hay color. Y difuminas con tu dedito. Hoy voy a utilizar la paleta de 88 colores de Coastal Scents. Igual cualquier paleta de estas que tengan muchos colores les va a servir. El primer color que voy a tomar es este amarillo de acá que es un amarillo muy vibrante y muy bonito. Voy a tomarlo con un pincelito plano. Este color va a ir sobre toda la parte interna de nuestro ojo y el lagrimal. Ahora vamos a hacer un degrado de color. Voy a tomar un verde. En este caso voy a tomar este verde de acá que es como un verde biche. Es un verde también muy vibrante. Y lo voy a poner justo al lado del amarillo y los voy a tratar de mezclar juntos para que se forme una transición de color. Ahora para la parte externa voy a tomar este verde de acá que es un verde como color esmeralda. Espero que ahí puedan ver el color. Y este color va a ir justo en la esquina externa para dar profundidad y terminar este degrado de colores. Ahora voy a tomar un verde que es un poco más oscuro, este que está acá. Y lo voy a poner justo en la parte de acá, o sea como inferior de mi párpado. Para marcar aún mucho más la profundidad. Y solo lo voy a poner ahí. Después tomando una brochita para difuminar limpia voy a empezar a difuminar este color justo en la parte externa y lo voy a mezclar con el resto de colores. Con ese mismo verde de esmeralda voy a delinear un poco esta línea inferior de mis ojos para continuar así de color todo alrededor del ojo. Justo en la mitad de donde está el amarillo y donde está el otro verde voy a coger otra vez el verde biche, este. Y voy a difuminar todo. Bien, con ayuda de una brocha limpia voy a tomar un poquito de color crema, como este que está acá abajo. Y lo voy a utilizar para iluminar. Entonces lo voy a poner muy pegadito a mi ceja. Y después lo difumino con el verde. Ok, ahora lo que voy a hacer es voy a tomar un poco de delineador blanco y me voy a delinear toda la línea del agua para que los ojos se vean mucho más expresivos y grandes. Ok, una vez hecho esto voy a tomar un delineador negro en gel y voy a tomar un pincelito para aplicarlo. Y me voy a hacer un delineado muy especial para este maquillaje, ya que Campanita o Tinkerbell tiene los ojos así como super... Entonces ese es el efecto que vamos a tratar de buscar. Y primero voy a hacer una línea muy normal, encima del párpado. Listo, ahora en la parte externa lo que voy a hacer es que voy a sacar una colita recta, como hacia arriba. Y ahora voy a traer la punta y lo voy a unir. ¿Vieron? Y con el mismo delineador voy a coger aquí en la parte de abajo y me voy a delinear como dentro de las pestañas, no más hasta la mitad del ojo. Listo, algo así. Ahora, si a ti te gusta pintarte las cejas, te las puedes arreglar en este momento y eso es lo que yo voy a hacer. A mí me gusta tomar una sombrita como café y seguir la forma natural de mi ceja. Antes de ponerme las pestañas quiero darme un toquecito más especial en el maquillaje. Entonces puedo utilizar unos brillitos de la marca Vogue o Jolly de Vogue. Es como un pigmento que tiene muchos destellitos de luz y se ve super lindo. Como esas sombras son mate, le va a dar un efecto muy muy bonito, no sé si ahí alcanzan a ver. Es algo así, es como un polvo brillante. Y suavemente lo va a pasar encima de las sombras. El siguiente paso será encrespar las pestañas, aplicar máscara y poner pestañas postizas. Es muy importante que te apliques mucho rímel en las pestañas inferiores para que el ojo se vea aún más coqueto. Hoy voy a utilizar estas pestañas que son las número 79 de la marca Butterfly y las pueden comprar en loveylashes.com. Igualmente abajo les voy a dejar el link. Y son unas pestañas así bastante como tupidas, como llenas de pelitos y tienen un efecto así como de ojos de muñeca. Una vez te pongan las pestañas te va a quedar algo así. Bien, y ahora vamos a limpiar el rostro. Si te gusta aplicarte base o polvitos lo puedes hacer en este momento. Lo que yo voy a hacer es que voy a coger un corrector de ojeras y me voy a aplicar justo debajo de los ojos para limpiar cualquier residuo que se haya podido caer. Y para quitarme las ojeras que son horribles. Entonces lo voy a aplicar con mucho cuidadito debajo de mis ojos para no quitar el maquillaje que hay ahí. Y lo voy a tratar de poner en forma de triángulo. Después con la ayuda de esta brocha que es la EV13 de Sedona Lace voy a difuminar esto muy bien. Y como siempre aquí en la parte externa del ojo trata como de limpiar hacia arriba para dar un efecto más elevado a tus ojos. Listo, ahora lo que voy a hacer es que me voy a dar un poco de color a la cara porque en Halloween podemos hacer lo que queramos. Podemos exagerar, podemos utilizar colores así súper vibrantes y bonitos. Entonces tengo aquí un rubor que es fucsia, es de la marca Nylon y tengo un rubor rosadito que es de NYX. Entonces voy a tratar de hacer una mezcla entre estos dos colores y hoy me voy a poner a dar harto rubor. Lo repito porque es Halloween. Entonces nos podemos como salir un poco de los límites del maquillaje y empezar a jugar y hacer cosas así muy locas y muy chéveres. Entonces voy a tomar un poquito y lo voy a aplicar más que todo en el contorno. No lo voy a aplicar tanto en las manzanitas sino más bien como en una línea de contorno. Listo. Y ahora para los labios voy a utilizar dos labiales. El primero es de MAC y es en Viva Clam Nikki que es un color así Barbie muy bonito. Entonces me lo voy a aplicar. Y como quiero que quede un poquito más glossy, entonces tengo esta cosita que se llama gota de color y es de Avon. Lo vendían hace tiempo en las revistas de Avon, no sé si todavía lo venden. Pero igual es como cualquier brillito así como este mismo tono si lo consiguen. Un rosadito Barbie. Y justo encima. Bien chicas, esto es todo por el maquillaje. Es algo súper rápido pero muy bonito para el disfraz de campanita. Ahora me voy a buscar las alas y vamos a hacer un peinado. Bueno chicas, ya me traje mis alitas de Tinkerbell y me siento súper linda. Entonces ahora voy a hacer el peinado. Lo que hice fue principalmente como enrollar este pedazo y después el de arriba y le puse un ganchito. Voy a tratar de hacer una coletita alta. Este peinado es mucho más fácil si tú ya tienes un flequillo o un capul, porque Tinkerbell tiene pues flequillo o capul, pero como yo lo tengo, entonces por eso me estoy haciendo este rollito acá. Después vas a coger una media, yo en este caso tengo como estas calentadoras, y la vas a enrollar, vas a hacer como una dona. Si tú ya tienes la dona, pues mucho mejor. Ahora por este huequito que queda acá, te vas a pasar el cabello. Después vas a tratar de enrollar tu cabello alrededor de la dona. Ahora con ayuda de unos bobby pins, lo voy a asegurar en mi cabeza. ¡Y listo chicas! ¡Hemos terminado! Ahora les voy a mostrar cómo se ve el disfraz completo. Este tipo de disfraces los puedes conseguir por internet o los puedes conseguir en una tienda que hay aquí en Colombia, que se llama Cachivaches, que te venden como todo este tipo de disfraces. O si no tienes, igual puedes utilizar como un vestido verde o como algo verde que represente a campanita. Y te compras unas alitas y te queda el look perfecto. En las piezas estoy utilizando unos flash doraditos para que vayan así con todo este tema súper bonito y delicado de campanita. ¡Suscríbete!